Mira como sale expulsada hasta la última piedra del riñón con tomar media taza de esta bebida. Esta receta que te presentamos ahora es súper fácil y te ayudará a eliminar de una vez por todas las piedras en los riñones. Desaparecerá hasta la última con sólo tomar media taza de esta bebida casera. El cálculo renal ha cobrado muchas víctimas. Según encuestas el cálculo renal cobra más vidas que el cáncer de próstata y el cáncer de mama. Este dato revelador hace que se incientan las alarmas de muchos médicos y organizaciones encargadas de monitorear el sistema de salud a nivel mundial. El cálculo o los cálculos renales son desechos sólidos que se forman en los riñones. Estos desechos suelen adquirir grandes tamaños, causando dificultades serias en el funcionamiento de los riñones y a la hora de orinar. Muchas veces son desechados sin ningún problema. Otras veces suelen quedarse atascados en las uretras causando estragos a nuestro organismo. Entre las causas más comunes están gran consumo de carne. El excesivo consumo de ésta lo sobrecarga y hace que empiece a presentar dificultades. No comer verduras. Una ingesta pobre de las mismas no fortalece nuestros riñones para que trabajen de manera eficaz. Deshidratación y consumo pobre de líquidos. Remedio casero para limpiar los riñones inmediatamente. Hay una receta de fácil preparación que le ayudará a limpiar sus riñones inmediatamente. Ingredientes. 6 onzas de agua filtrada. 2 onzas de jugo de limón. Se deben mezclar estos ingredientes y se obtendrá una limonada. Se recomienda tomar al menos medio vaso de esta mezcla y antes de cada comida para que el tratamiento sea efectivo y actúe de manera más rápida. Si crees que esta información es interesante, compártela con tus amigos de Facebook y Twitter. Dale like al video y suscríbete a nuestro canal. Gracias por ver el video. Amén.